Música Cuando conocí a Diana, lo que pensaba que iba a ser muy difícil de pronto tratar con ella Sí, pensé que de pronto era algo complicado Pues sí, tuve un poco de temor porque no sabía cómo tratarla, qué trabajos ponerle Pues suponía yo que era como una tarea complicada Pero ahora, sé que es una niña trabajadora, parece una amiguita, se mueve por todo lado Y es hermoso de las trabajar Pero no, cuando ya me encontré con Dianita, no, fue súper Sí, ella ha aprendido ya bastante, ya sabe harto Sí, hay cositas que hasta le enseñe a uno Pero a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que es capaz de todo Que hace el mismo trabajo que cualquier otra persona en esta empresa Y lo hace excelente No he tenido quejas de ella, cumple todos los procesos que se le ponen Y los hace muy bien Está increíble trabajar con Cate porque ella es una buena persona Y es mi querida Pues yo conozco a Dianita ya hace cinco años Y he tenido la posibilidad de trabajar con más, con Dianita, con Janet en la 80 Son personas muy inteligentes Cogen las cosas muy rápido Se integran fácil Sí, yo así aprendí muchísimo acá La responsabilidad El horario Todo eso yo aprendí mucho aquí estos cinco años Me cambió totalmente el concepto de trabajar con las Amigas del Alma Acá estamos muy orgullosos de tenerla y muy felices ¡Gracias!